Por acá Jenny, perdón, 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 ahí estamos, ahora sí. Jenny, a ver, ¿cuál es tu opinión en todo este tema de Milet Figueroa y su ex pareja Alexander Giggs? Buenos días, mira, mi opinión es la siguiente, es cierto que lo que se cometió es un delito, definitivamente nadie puede violar la intimidad y no puedes mostrar un video, pero a mi opinión se está haciendo, para mí es una cortina de humo. Para mí, o sea, yo no me la termino de creer, todo, todo. ¿Tú crees que esto es armado? Es que tú ya no sabes, hay muchas personas que arman cosas por generar y por facturar, o sea, tú no sabes que se puede estar tejiendo, ahora el chico este ha desaparecido, no sale, no dice nada, ayer un chico salió en otro canal diciendo que ella sabía perfectamente desde el primer momento que se le elaboró. Jenny, perdón, sígueme. Jenny, yo tengo una información acá que tú has dicho que Milet fue la que subió ella misma el video a internet. No, 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 yo no puedo asegurar eso porque yo no lo sé, no puedo decir eso. Pero es lo que tú crees, no lo aseguras pero es lo que crees. No, lo que yo creo es que se está tejiendo muchas cosas y que se están haciendo muchas cosas por facturar y por hacer cosas, o sea, no me la termino de creer. ¿Por qué? Yo soy una mujer fuerte, muy fuerte, y cuando me pasó lo del video que pasó conmigo, no podía enfrentarme, o sea, ustedes me agarraron aquí fría y con las mismas no di más declaración a pesar que otros medios me dijeron ven y declara, porque no podía. Claro, ella dice que tenía contratos ya listos, pero ella tiene un montón de platos, o sea, porque dice ella, tengo que cumplir, pero o sea, no se le notaba la verdad. Como una persona se le nota cuando te sientes indignada, te sientes mal, te sientes nerviosa, ella de ahí ha dado un show y de lo más o menos. Pero no todas las personas van a reaccionar como tú, como yo, cada uno. Tienes razón, pero esa es mi opinión, o sea, yo la vi, o sea, yo vi ayer en un medio, sale, hola chicos, gracias, vamos a divertirnos, entonces, yo no podría. Pero yo doy mi opinión. Como dice Carla, ese eres tú, definitivamente Milet tiene otra forma de reaccionar ante las cosas y eso no significa que de repente tenga armado todo este escátalo. Y sabes que a su hermano se le nota realmente indignado, está sacando la cara por ella. Vallesita, queremos escucharte. Sí, perdón, disculpa, con respecto a tu video, lo que pasó con tu video, el Poder Judicial hubo alguna, van caminando por algún lado, hay alguna... Ya me citó, ya citó a la otra persona, ahora justamente tienen que citarnos a los dos y eso va a un proceso. Lo que pasa es que las autoridades aquí, bueno, aquí no son tan, ¿qué te digo? No son, lo toman como si nada, porque no es que te vas preso, yo no creo que alguien se va a ir preso por eso. Jenny, una consulta, yo la vi a Milet en el aeropuerto y se le veía totalmente desencajada, es decir, yo pienso que, así como tú dices, ella tiene mucho dinero, muchos eventos, ella tenía dos eventos en Chiclario en dos diferentes provincias y la mujer estaba totalmente desencajada. Cuando se entera del video. Por eso te digo, yo me estoy diciendo que puede ser que pase de que sí, claro, tienes que actuar, es cierto. Pero está bien, ya pasó, son cosas negativas a lo que ya te pasó, pero me parece que se está armando mucho circo de esto. Y al fin, o sea, por ejemplo, los memes en el internet, en el Facebook, burlándose. Pero eso no es culpa de Milet, o sea, eso no sale de ella. Me refiero a que la gente le gusta, por ejemplo, cuando salió lo de mi video, yo puse denuncia en mi video en Facebook y me crearon otro Facebook y pusieron el video y crecieron los likes, o sea, la gente es muy morbosa. Comienza, me refiero a que si ya pasó lo que le pasó, ahí nomás debería quedar. Ojalá que después no salga por aquí, por allá. ¿Tú crees que la expareja de Milet es el que tiene la culpa, Alexander Jiggs? Yo pienso que la culpa lo tienen los dos, porque es un video, ellos son pareja. Y según lo que se mostró ayer en un programa, ella sabía perfectamente que la estaban grabando. No, perdón, perdón, tú puedes grabarte con tu pareja, Jenny, pero en ningún momento vas a pensar que esa persona puede publicar un video. No, es que tú ya tienes que, por eso uno no sabe qué va a pasar, pero de todas maneras era su pareja y se dejó grabar. Es decir, Jenny, ¿tú piensas que Milet sí sabía que la estaban grabando en ese momento íntimo? Yo pienso que sí sabía, y mucha gente piensa en las redes que sí sabía. Ya, pero tú puedes saber que te están filmando, tú, consciente, pero de ahí, a publicarlo y repartirlo. Es otra cosa, definitivamente yo no apoyo el hecho de que una persona, ya, ok, es tu pareja, te puedes grabar con tu pareja, tú te grabas con tu pareja, ya. Muchas personas lo hacen, pero no quiere decir tampoco que yo apoyo que definitivamente este muchacho o quien lo haya hecho, lo haya divulgado por todos lados. Ahora, te digo una cosa, un mes atrás, y no te estoy mintiendo, un mes atrás, un amigo me dijo, Jenny, ¿hay un video de Milet? Pues yo le dije a la prensa, yo ya sabía que iba a salir ese video, porque a mí ya había llegado. Ese rumor sí viene de hace tiempo, eso es cierto, pero no había salido. Ah, ¿sí? Sí, o sea, me dijeron, Jenny, ¿hay un video de Milet en pata que le va a sacar el video, que no sé qué? Pero parece que ella hizo un arreglo con Milet y no lo va a sacar. Total, que un mes después, ahora, salió el video. O sea, que ella sabía lo de la existencia del video de Milet. ¿No sabía que iba a salir ese video? Pero espérate, claro, o sea. Pero espérate, tú dices que hizo un arreglo con Milet. Eso es lo que me dijo la persona que me dijo. O sea, yo no te puedo confirmar nada, porque te estoy transmitiendo lo que me dijo Jenny. ¿Has un video de Milet? Ahora, yo pensé que era un video de un amigo. Cuando vi, me enteré que era su pareja, entonces dije, este no debe ser el video. Porque según lo que me dijeron a mí, el que estaba en el video con ella, no era su pareja. O sea, que la estarían chantajeando. No sé, la estarían chantajeando. No, entonces, ¿puede ser que exista otro video, pero con otra persona, según lo que tú estás contando? Obviamente, porque de la persona que me comentó, no era de su pareja. Por eso cuando yo vi, dije, este debe ser el desgraciado, este debe ser el que le está chantajeando. Tengo una preguntita, vos que ya pasaste por la experiencia de que un video tuyo salga publicado. ¿Actualmente te seguís grabando? Eh, no, ya aprendí la lección, pues, o sea, cuando pasa una cosa ni con mi pareja. O sea, estas cosas te sirven porque, para que otra vez no lo vuelvas a hacer, pues, ni con tu pareja. ¿Y hay otros videos con otras personas que quizás no salieron, pero que por ahí podrían llegar a salir? Podría ser, la verdad. Porque la persona que, por ejemplo, a mí me grabó, yo no sabía que me estaba grabando. Tantas parejas. No sabías tampoco. Entonces, tantas parejas, no, o sea, puede pasar, pues, ¿no? Puede pasar. No, pero, ¿por qué te digo? Pero, ¿por qué te digo? Yo te estoy diciendo la verdad, puede pasar. Yo no sé si alguna vez me grabaron. Porque ahora, por ejemplo, la vez que me grabaron, una vez que me grabaron anterior a esa, y la policía lo capturó al hombre y esto, me había grabado con un reloj que había puesto ahí en una cómoda. Claro, y ahora te graban hasta con un lapicero. Ahora te graban con un reloj, con un lapicero, con, no sé. Con llaveros. Ahora la tecnología es tan alta que te pueden grabar con lo que sea. Ahora, Jenny, ¿no será que tú comentas esto de Milet? Porque en su momento, cuando tú sacaste tu video, como que no le hicieron mucho caso, sin embargo, con este tema de Milet, ha causado revolución en todo el país. ¿Tú crees que es algo para sentirse orgulloso de que las cosas de revolución o que un video se... Es que Milet es más conocida también. No, y sí, yo no digo que no. No hago de sentirte orgullosa, sino que quizás se fastidie que a ella le presten más atención que a ti. ¿Por qué? Se tendría que ser envidiosa. A mí me va bien, gracias a Dios. O sea, tendría que tener envidia, piconería. Yo sé, una chica regia, una chica guapa, que le va muy bien y sabe facturar a raíz de todo eso. Está bien, o sea, ¿por qué tendría que sentir envidia? ¿Pero tú crees que ella está sacando provecho de esto? Definitivamente lo va a sacar. El que le quiera decir, bueno, no, lo va a sacar porque se siente mal, bueno. Bueno, lo puede sacar porque la coyuntura la va a llevar a eso, pero eso no significa que se sienta bien con todo lo que le sabe. Exactamente. Me refiero a que sí le va a sacar provecho. De hecho, a mí cuando te salió mi video sin querer queriendo, a mí me levantó y todo el mundo me quería contratar para show por todos lados. Sí, pero a ti ya te agarró ya de edad, ¿no? Porque eres una chibola. Hay chibola todavía. No, yo creo que... En mí tiene más mérito, como tú dices, hay chibola y yo tengo, sigo teniendo toda la semana chambi y todo, y estoy regia y estoy en el Playboy y todo. A ver, un desfile anémico, por favor, esta chica, queremos verla. Esta semana Jenny cumple 42 años. No, 46. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vaya Jenny cumple! ¡El 2 de mayo! Pero parece de 20, metiche. Y sobre todo, como yo siempre lo digo, es natural. Payacita, lo bueno que hay es natural. Se ha quedado perplejo la payacita. ¿Qué pasa, payacita? Me quedé helada, no sabía que tenía 42, pensé que era grande. Pero no le he dado 42 ni... A ver, los tuyters... No, me he quedado helada, ¿eh? No, me he quedado helada, ¿eh? 42. ¿Y cuántos hijos tienes, ah? Tiene dos. Ahí dice, Milet es fuerte y no tiene por qué esconderse. Y esa señorita, por Jenny cumple, solo quiere pantalla. Eso sí, no se debe tolerar. No, pero hay que saber respetar la forma de pensar de cada persona. Yo estudio aquí, no, porque he dicho, oye, hola a todos, llámenme. No, a mí los medios me llaman y me preguntan porque... Otro, me he dicho otro. Con el hecho de que... Otro, ahí tenemos otro tuit. Ahí hay otra persona que dice, cortina de humo, solidaridad con Milet. Pero ojalá no sea una cortina de humo. El público ya está dudando también a raíz de lo que ha dicho Jenny Cume. Pero hay ya, ustedes, mira, googleen y hay muchas páginas que están hablando de esto a cortina de humo, de que justo cuando iba a salir otra persona, justo ahora salió Milet con el video. Mucha gente está hablando y expresando. No es un pensamiento que tenga yo. Jenny, nos vamos al corte con una pregunta. Después me lo respondo. A mí me parece que tú no has sentido absolutamente nada, ninguna solidaridad de mujer por Milet y Figueroa después del video que se ha apareciado. Venimos con eso un ratito. Titulando un sexto es el show de la mañana. Venimos, ya. 42 años, viendo que encima, gente. Esta chica parece 25. ¿Qué tipo de solidaridad con Milet Figueroa? Porque yo veo que tú estás riendo de ella, que la mujer va a facturar, que va a cobrar el triple por los eventos. ¿No te dolió ver esas imágenes? Yo digo la verdad, yo soy una persona franca y te digo que me dolió, no me dolió. Porque sé que esto, o sea, definitivamente va a facturar y sé muchas cosas más que obviamente hay que salir y compruebas a hablar. Pero no las voy a hablar. Está bien, la integridad, la persona que lo ha sacado, es que yo todavía no me la creo, ¿entiendes? O sea, ¿tú crees que todo eso es armado? No me la creo que exactamente el chico este haya cometido el error de colgarlo. Yo no sé si de repente lo colgo ella. No, él ha dicho que le robaron la laptop. Sí. En televisión se dicen muchas cosas. La gente obviamente siempre trata de defenderse y decir las cosas a su manera. Entonces yo no sé. Yo no puedo ser ahorita mentirosos y decirte sí, me solidarizo, me dio pena, porque conforme se van dando las cosas, me estoy dando cuenta que no son las cosas exactamente como se le dicen. Yo no tengo por qué creerle a ella, ¿me entiendes? Porque en todo caso, antes de creerle a ella, le creo a un amigo que me ha dicho muchas cosas y me ha enseñado muchas cosas. Entonces imagínate. ¿Te han enseñado cosas de Milén? ¿Otos o videos de Milén? De repente es que hace un mes un amigo me comentó ya de otro video y en conjunto de muchas cosas yo ya he escuchado muchas cosas y he visto muchas cosas. ¿Qué hay en el otro video? No puedo decirlas, te digo, porque sería como dice toda la gente. Ay, sí, que seguro miente. Entonces yo no hablo, yo cuando vengo acá hablo con pruebas. No, pero escúchame, pero si tú lo dices ahora y ese video sale, todo el mundo te va a decir, Jenny Kuhme lo dijo en algún momento. Por eso te digo, existe otro video y no es exactamente ese video. Y no lo sé yo, mucha gente acá en prensa ya me lo dijo. O sea, hay ya rumores de que el video que ha salido con su pareja no es ese el video que a mí me dijeron hace un mes. Entonces, disculpa, pero yo tengo mi forma de pensar. No me puedo solidarizar porque no me la creo. Pero Jenny, una cosita, tú misma dices que Milén factura mucho, que le va muy bien y todo. ¿Para qué exponer su vida íntima públicamente para ganar más? Yo te digo por qué. Escúchame, el ser humano a veces es así, es ambicioso. ¿Por qué crees que los millonarios siempre están buscando hacer más dinero? Pero mucha gente podría retirarse ya tranquilamente porque ya tiene dinero, pero uno generalmente quiere más. Quiere más. Quiere más porque esto de televisión es un vicio. Que le tienes envidia a Milén. Con lo que yo te escucho decir es como que tú dices que no te la crees. No, es mi forma de pensar. Entonces, para ti Milén coordinó con Alexander Jiggs para colgar este video. Por eso te digo, tú puedes entenderlo así, pero yo ya te dije, yo no me la creo. No sé exactamente, porque no soy vidente de lo que pasó, no lo sé, pero no me la creo. Si la gente piensa envidia, no sé qué envidia, porque la verdad yo me veo rechia, estoy bien. Claudia Ortiz. Me va muy bien. Y si la gente piensa eso, lo respeto. Pueden decir lo que sea, pueden insultar, pueden decir lo que sea. Pero ahorita que las veo ahí en pantalla, incluso hasta tienen un parecido, ¿no? Me voy a sacar a leer los clips, ya. Dice, Claudia Ortiz. Claudia Ortiz, dice. A TVL a todos, y quiere que esa señorita Jenny, que se esconda, ella no hizo nada malo. Nadie tiene que ventilar sus intimidades. Este caso es diferente. Obviamente no hizo nada malo. Yo estoy diciendo lo que, obviamente, pienso y lo que me han dicho. De que ese video no es el video que hace un mes, yo y a mucha gente más, la han visto. Y ha corrido la voz de que iba a haber un video, pero no con su pareja. ¿Tú qué viste, Jenny? Mira, acá dice, es cierto lo que dice Jenny, todo por facturar. Te da la razón. Hoy hay mucha gente que piensa lo mismo, como piensa que es una cortina de humo, como piensa que hay cosas, obviamente es algo importante que viola tu intimidad, pero hay cosas muy importantes, en verdad, que están pasando ahora, en la actualidad. Tú hace un momento nos acabas de decir que un amigo tuyo te contó del video, que entre un grupo también comentaron del video, vieron algunas imágenes. Yo lo he comentado aquí, en otros canales, me dicen, sí, yo también sé ese video. Es más, yo también lo he visto. O sea, mucha gente sabe, pero como tú dices, nadie puede salir de ti. ¿Pero tú has visto ese otro video? Yo lo he visto, yo lo vi. Claro que sí, pero yo no puedo decir. La gente está de acuerdo conmigo, Jenny. Totalmente de acuerdo con Jenny Cume. Ese video de Milet es armado con su ex. Él entra a la farándula y ella factura más. Por eso digo, van a ver más adelante qué pasa, de repente él sale, Natalia. Yo no sé si, en verdad, no creo que ella y Gregas hayan subido el video, no creo que sea así, pero sí es verdad que Milet Figueroa ahora, dado que salió el video, está cobrando más por evento. Entonces él me cobraba, cobraba X cantidad de plata, ahora que salió el video, está cobrando más. Ya, pero eso no lo he planeado. Lo que no quiere decir que ella haya subido el video, no. No creo que ella haya subido el video de ninguna manera. De último, subís un video que tengas una buena performance. Exacto. Pero no creo que ella haya subido el video de ninguna manera. Pero sí es verdad que ahora está cobrando más por evento. Eso es cierto, pero la política le lleva a eso. ¿Por qué tendría que darme pena si ahora no va a tener más dinero de lo que tiene? ¿Tiene que salir a dar la cara? Bueno, está bien. Voy a dar la cara, pero cobro más plata, lo cual está justificado también. Yo soy la diferencia a mucha gente que dice, bueno, me solidarizo con ella. Bueno, ok, yo no me solidarizo. ¿Por qué? Porque no me la creo. Bueno, porque tú has visto otras cosas. Porque de buena fuente sé que hay muchos más videos, que hay cosas. Entonces, ¿por qué me voy a hacer? ¿Qué haces en ese video, Jenny? Si tú lo has visto. Pero de esos videos que tú hablas, ella va a seguir filtrándolos para que la bola está contigo. Yo no sé hasta dónde puede llegar una persona por facturar. Te lo digo, porque a mí misma me ha pasado. Uno sabe que el morbo, que la gente le gusta eso. Entonces uno agarra y dice, ok, que salga. Cuando salió lo mío, no voy a negar que también facturé. Yo facturé porque salió, el pata pensó que hacerme un daño. No, pero es que tú misma subiste el video. Si querés queriendo, a mí me benefició. ¿Y no podemos pensar que de repente tú también subiste tu video? ¿Sabes por qué no? Porque cuando salían mis videos, no solamente salían mis videos. Esa persona me insultaba de todo. Si, si, que, o sea... Jenny, pero veo que no te dolió. Porque lo cuentas de una forma así como que me fui a comprar el pan a la esquina. No, y además que lo que acabas de decir, me dice que me hicieron daño, pero me hicieron un favor de eso. Es que la siento que a ella no le duele. Pero escucha, pero me dice, la verdad, ahora en la actualidad, en el momento, sí lo sentí, ¿por qué? Por la única persona que me importa en este mundo, por mi hijo. Ah, ok. Mi hijo me dice, me dijo, mami, hijo, pasa esto por si acaso, tus amigos no vaya a pasar, tú le expliqué el tema. Mami, no te preocupes. Tú has sido una víctima de eso, el resto que te tiene que llegar. Saca otro video. El resto no me importa, y si tengo que facturar a raíz de eso, pues lo facturo. Y eso no puede pensar Milet también, de repente decir, bueno, ya salió el video, y si tengo que facturar, lo facturo. No, es que Milet, como tú dices, como Metiche dice, a ella sí se le ve que está mal. El hecho de que tú veas a una persona que está mal, no quiere decir que se sienta mal. Hay muchas personas... Ella esa noche no pudo dormir, tuvo que tomar pastillas. Pero tú estuviste una mujer que salga de un video tuyo. Metiche le llevó la pastilla para que tomas. Eso digo, o sea, Metiche no estaba en su cama, no le llevó la pastilla. Pero hemos visto en las imágenes cuando le dicen a ella, saliendo de un evento que existía, este... Exactamente. Y la mujer está totalmente desencajada. Eso no es una actuación. Tú puedes estar desencajada también por la situación de vergüenza o de muchas cosas más. Mira, yo te digo, el hecho de que estés desencajada, preocupada, tú puedes ser muy buena actriz. Es más, ella ya está actuando. De hecho, es más actriz que yo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Jenny, también. ¿Qué dice el cuente? A ver, Rosana. Bueno, lo acaban de sacar, pero decía, es el video de Milet Figueroa, una cortina de humo por... de política de Alan García. ¡Ay, no! ¡Oye, eso sí lo tiene! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es el video íntimo sin censura de Milet Figueroa, una estrategia política de Alan García. ¡Uy, no, bueno, estamos en un tema de espectáculo! De más plata para hacer más dinero y, de hecho, ante cámaras, si yo sé que van a traer las cámaras y tengo que facturar, puedo fingirme, pues, no, sí, me siento mal. Yo me desmayo a lo que tú quieras. ¡Pero tú quieras! ¡Y qué sincera es ella! ¡A mí me encanta! Oye, Jenny, pero también puede suceder que ya, pues, ya salió el video, ¿qué va a hacer? ¿No se va a poner a llorar? ¿Qué tiene? ¿Qué afrontar? ¡Por eso! Por eso dice, puede pasar lo que tú dices, como nadie sabe que puede pasar, y es el pensamiento de mucha gente también, que sea una estrategia, que lo están haciendo por facturar. Pero Milet Figueroa de Sol tiene un montón de plata guardada. Pero como dice Jenny, más plata va a querer más plata. ¿Para qué va a querer más plata exponiendo algo tan íntimo como es su vida sexual? Jenny, imaginemos que ahorita ha salido un video tuyo, Jenny. No, pero tú dices que exponiendo algo sexual, pero aquí está quedando como una víctima, pues, o sea, no es que ella dice, o sea, ella pueda... Pero ¿de qué manera, Jenny? O sea, está quedando como una víctima, pero ¿de qué manera? Pero que tiene que se ha grabado un video con su pareja y que salga, a ella le está haciendo facturar y queda como la pobrecita que es víctima que le sacaron el video, o sea, no, pues. O sea, víctima porque supuestamente, según versión de ella y de su familia, ella no sabía que la estaban filmando. Sin embargo, ayer en un programa una persona muy allegada a su pareja ha dicho que él sabía, ella sabía perfectamente el primer momento que se le estaba grabando. Es la versión de Greg Mitchell, bueno, que es la versión de Greg. Es la versión de Greg Mitchell, es la versión de Millet Figueroa, ya tienen mi versión, entonces la gente saca sus propias conclusiones. ¡Ah, su chércoles! Ya tiene la versión de Jenny, ya saben. Bueno, lo que queda demostrado acá es que a Jenny no le importa que saquen videos íntimos de ella. No, le importa. Gracias a Jenny, quiere decir algo.